bienvenidos al canal de youtube en este vídeo os vamos a responder a una de las preguntas que más nos hacéis cuando venís a la tienda o incluso en el blog que es como limpiar las zapatillas blancas en esta época una de las zapatillas que más vendemos y un básico de primavera son las subtilor de converse o las deportivas nike adidas pero blancas y el problema que tienen y que vosotras nos decís que es que ya el primer día cuando las estrenan ya están sucias negras con barro y qué pasa que nosotros queremos pues que nuestros niños incluso nosotras luzcamos las zapatillas como el primer día entonces nos vamos a dar pequeños trucos de cómo lavarlas o en la lavadora o a mano para ello necesitamos un vaso con agua tibia y jabón neutro un cepillo de dientes y pasta de dientes ahora vamos con la duda de cuando vosotras venís a la tienda y decís es que las metemos en la lavadora pero se ponen las olas amarillas y ese es el problema y muchos fabricantes recomiendan no lavarlas en la lavadora por eso mismo los pegamentos los materiales con los que están hechos no están preparados para la lavadora por eso es más aconsejable hacerlo a mano entonces vamos a ver pequeños trucos y consejos para hacerlo a mano lo primero que haremos será coger la mezcla que hayamos hecho de agua y jabón y el cepillo de dientes decimos lo del cepillo porque con el cepillo llegaremos mejor a los bordes y a la superficie que con un paño cogemos el cepillo y frotamos por toda la zapatilla en el caso de que no hayamos quitado la plantilla porque no es extraíble frotamos también por el interior de la zapatilla interior nos referimos plantilla forros puntera por todo una vez que hayamos limpiado la zapatilla quitamos los restos de jabón para ello se que podemos utilizar un paño húmedo esta vez solamente con agua frotamos para la zapatilla y quitamos los restos de jabón ahora nos vamos con las suelas si la suela está muy amarillenta o muy muy sucia podemos utilizar pasta de dientes es un truco que viene la verdad que muy bien también podemos utilizar acetona alcohol o borrador mágico entonces con cualquiera de estos productos que hemos dicho frotamos toda la suela en el caso de que lleve puntera también podemos frotarle por la puntera una vez hecho esto la zapatilla se nos quedará perfecta pero nos falta una pequeña cosa que es dejarla secar al aire prohibidísimo utilizar secadora que le dé directamente el sol encima de un radiador porque con eso lo que haremos será que se pongan las ulas amarillas que las ulas se despeguen que salgan los pegamentos entonces lo mejor dejarlas secar al aire ahora vamos con el tema de la lavadora sí que es verdad que es mucho más fácil más sencillo y más rápido las meto a la lavadora y ya está qué pasa que hemos comentado antes los pegamentos los materiales no están hechos para eso entonces si recurrimos a la lavadora sobre todo un programa corto y con agua fría una vez lavadas lo mismo nada de secadoras dejarlas secar al aire si hemos quitado los cordones y los hemos lavado separados en una bolsita una vez limpios ponemos los cordones y ya las dejamos secar al aire sobre todo el tiempo que sea suficiente con esto ya tendremos unas zapatillas blancas y casi nuevas o por lo menos como el primer día os esperamos en el siguiente vídeo con muchos más trucos y consejos